Música 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 Y como dijo Marcas No te arranques Jalisco Tú vale muchachos Música 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 No mijos que equivocaba estas Fíjate que estupi Cállate a los hijos hijo de la chingada Vete a la verga Andale vamonos vamonos Es tu mamá Postiza Madrastra dice Es muy bocon el peyino Madre que vive aquí en este barrio No conocía el mosaico Y ahora lo conoce Mosaico Ay ahora Ay ya condicionado Ay ya condicionado Música No es la otra Hermana de la Marta Hermana de la Marta Y era una bula de machos y de viejas que tenía yo Oye ¿Se puso la Marta ya? Ponerse bien Ay Dios Es espectacular Está espectacular También esa vieja culo contra el suelo Ay 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 Aquí hay truenos y relámpagos Bien espectacular viejones Volvieron ahí en Los Ángeles Esperando que Santo Clos Sabiera la puerta Y abrió la puerta ¿Y abrió la puerta? Díese ahí Salió un viejo guabón vestido Alessandro Clos Y talán Opinando ahí en la tele Que estos son Hombres del mañana Que quieren ser Trabajadores de allí De De Que le venga la alegría Y como dijo Marcas No te arranques Jalisco Túpale muchachos Ay Dios Que le vena Ay Ay